Música Lo colonial y la modernidad se unen en el restaurante Casa Flamenco en Suchitoto. Sabemos que este encantador municipio nos brinda una riqueza cultural inigualable. Y muchas de sus infraestructuras construidas hace más de 100 años ahora se utilizan para brindar servicios a turistas que visitan la zona. Casa Flamenco es una de esas opciones. Fundada en el año 2020, este bonito lugar nos recibe en una hermosa y antigua casa colonial. Música Usted puede visitarles a partir del día martes desde las 12 del mediodía y de miércoles a domingo desde las 7.30 de la mañana. Música Donde encontrará exquisita comida a la carta, elaborada con ingredientes frescos ya que en el lugar poseen su propio huerto. Música Bueno, estamos ubicados en Suchitoto, en Casa Flamenco. Estamos al costado derecho de la parroquia Santa Lucía, que es la iglesia central de Suchitoto. Somos un restaurante y somos también una barra de café. Ofrecemos una alternativa selecta de postres. También tenemos el área de pastelería. Y bueno, agradecerle el espacio a Este es El Salvador por visitarnos y por permitirnos llegar hasta ustedes y poder contarles un poco de todos los servicios que ofrecemos. Bueno, estamos ubicados también en una casa que es un patrimonio cultural. Tiene alrededor de 150 años de existir y la estructura se conserva tal cual. Nos hemos dado la tarea de restaurarla y de hacer de ella un espacio ameno para que pueda compartir usted con la familia. También tenemos un espacio habilitado para desarrollo de talleres, para sala de eventos, reuniones de bautizo, primeras comuniones o simplemente un cumpleaños o una reunión familiar. Estamos también en disposición con ese servicio. Música Entre los platillos que podemos degustar está el ceviche flamenco, elaborado con pescado fresco, elote asado, aguacate y leche de tigre. Además, también está una deliciosa parrillada personal con el término de carne que a usted le guste. Música El menú también nos ofrece platillos como los submarinos, ya sea de pollo, res o cerdo. Música Y también parte de los postres que nos ofrece. Música Y hablando de postres, le comento que poseen un menú exclusivo para que usted pueda elegir el que más le guste. Acompañado por supuesto de un delicioso café salvadoreño. Música Bueno, nuestro restaurante, nuestra casa está abierta de martes a domingo. El día martes abrimos a las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche. Y de miércoles a domingo abrimos desde las 7 y media de la mañana hasta las 9 de la noche. Ofrecemos desayunos, almuerzos, cenas. Tenemos una carta de postres y también una carta de bebidas elaboradas a base de café. Nosotros elaboramos nuestros propios panes, tenemos una selección de hamburguesas y de submarinos que son de los preferidos de nuestros comensales. También contamos con carne a la parrilla, ceviches, filetes de pescado con salsa menier. Tenemos una selección bastante amplia de comida. Nos catalogamos como un restaurante fusión en el que combinamos culturas, tenemos pastas, tenemos un ceviche peruano, tenemos comida estadounidense con hamburguesas, sialitas con sus diferentes salsas, salsa búfalo, barbacoa. Y también tenemos el área de café y postres. Bueno, invitarlos cuando visiten a Suchitoto que no dejen de lado su visita a Casa Flamenco. Les vamos a estar esperando con una buena sonrisa y por supuesto con comida exquisita. Casa Flamenco es una de las grandes opciones para visitar en este encantador pueblo. Si en sus planes está visitar Suchitoto próximamente, no dude en conocer esta gran opción. Para este es El Salvador, Brenda Granados.